Hola a todos, soy DonPJC y esto es Hollow Knight Y bueno, estamos en esta zona de aquí, hay que ir abajo, hay que ir otra vez a la izquierda que ya fue en el capítulo anterior Estamos de zona de investigación, no he mirado ninguna guía porque al final he dicho nada ¿Para qué? No lo típico Así que hay que bajar, me cago en ti amigo No me ha saltado, gracias por no saltarme Y como digo, hay que bajar por aquí supuestamente Pero tú me vas a decir por dónde bajo, ¿no? Porque vamos Santuario de piedra Vamos a ver qué es lo que hay por ahí Vale, ¿este es el que nos dio algo? ¿Santuario de piedra? No, aquí no he estado yo, ¿no? Sí No tengo ni idea, tío, de qué cojones ¿Qué cojones es esto, tío? ¡No! Coño, que creía que era una entrada, tú Vale, pero a ver ¿Qué cojones? Mi niño, ¿aún puedes verme? Por favor, no me hagas daño ¿No puedes dormir? Si tienes los ojos abiertos, pequeñín ¿No puedes soñar? Si aún respiras, pequeñín Sin ojo se llama el tío este Mi niño precioso, dices cosas repugnantes mientras tuermes Y tus garras se agitan arañando y rasguñando Mi niño precioso, un monstruo ha venido a buscarnos en la oscuridad ¿Cantarás para mí? ¡Retar al guerrero onírico! Ahora mismo no tengo ganas ¿Qué? ¿Lo retamos? ¿O no lo retamos? ¿Hoy va a ser un capítulo también de retar a guerreros Pringadillos de estos? ¿O qué? Porque parece que sí, ¿no? Lo voy a retar, ¿eh? Yo lo voy a retar, chaval, que esto es un malo ¿Y aquí qué tenemos? Tres Ah, no, no, esta es... Ah, no, esta es la... Vale, la de la vida, por así decirlo Casi, ¿eh? Ah, mira, me puedo quedar aquí ¡Bueno! A ver Casi, ¿eh? Pero no, no se llega, lógicamente Vale, pues... Tendremos que irnos de aquí, imagino Entonces, ¿qué? ¿Pillamos o no pillamos? Sí, ¿no? Vamos a pillar un poquito A ver Hemos descansado en el banco, ¿no? Sí, hemos descansado Vale, esas cosas no me las puedo cargar Muy bien Muy bien Gratuito No, gratuito No, joder Es que, es que estoy flipando, ¿tú? A ver A ver, ¿dónde se mete el mierda este? No 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 Me cago en todos los cagables Y yo, es que van 24 veces ya que me fallan los putos controles De verdad, ¿eh? Hombre, de momento está muy tranquila la amiga ¡Joder! ¡Joder! Mira, ya está, tío Es que me cago en la puta Es que así no se puede Que yo Es que no se puede Que yo salte Y no me salte ¡Coño! Le voy a saltar Y no me puto salta Es que no puede ser Es que me descompongo, tío ¡Joder! Con la tontería, aquí yo Vale, a ver Si aprendes el caminito Que es por aquí ¡Ay! Vale, no pasa nada No pasa nada Un tanto Ni por aquí es ¡Joder! ¿Really? Y ya está Deja aquí dentro Vámonos Venga Parece que es fácil Pero claro Eso se complicará, ¿no? Imagino Porque si no Tú me dirás O sea, de momento era Ah, claro No me acordaba Ojo Que como nos maten O algo Perdemos todo el dinerito Y yo ¿Really, nigga? ¿Really? ¿En serio, tío? Los otros golpes ¿Se los he pegado O no? ¡Joder! ¿En serio, colega? ¡Joder! ¿Soco qué? ¿Tienen? ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Madre mía! ¿Tiene alguna Zona Por la que Vaya un orden? ¡No, no! Muy bien, Pablo Eres un grande Hombre, supongo que la habré dado, ¿no? Vale, ahí he tenido un poquito de luque Venga, tío, ¿en serio? Salto un poquito Es que no llego a ti, amiga ¡No, hombre, no! Venga, amiga, ¿quieres aparecer por ahí abajo o algo? Lo sabía Me pasa por pringado A ver, que complicado esto No parece que sea ¡Joder! No me lo creo, tío Por bocazas, tío ¡Joder! No me lo creo, tío ¡Joder! ¡Lega, tío! Más o menos van todas iguales Lo que no sé Es la maldita vida que le queda ¿Pero qué le he dado para abajo? Nada, tío Ni una le he dado ¡Su puta madre! ¿Cómo me cabrea esa puta mierda? Buenísima, Pablo No le he dado ¿O qué? Muy bien, Pablo ¡Muy bien! No puedo Ahora la gasto Estupendo Esa no le he dado No me lo creo No sé si van más rápido Van más rápido ¿A que sí? ¿A que van más rápido? ¿A que van más rápido? ¡Joder! Claro, tío Es que así no Así no Así no, tío Está a tomar por culo Arriba, Killo Vale, está ahí arriba Pero ahí arriba no llego Buenísima, Pablo Pareces toncito, eh Buenísimo Y yo Madre mía Ahí he tenido hasta suerte Y todo ya Ya está Vaya chorrada, ¿no? A ver Que no me la he estado jugando nada, ¿no? Pero Es que tampoco era plan de jugármela Uno a uno Sus ojos se van cerrando Lo siento Una cálida inquietud Quietud Cae sobre nosotros Siento haberte asustado Siempre nos estás protegiendo Incluso cuando no podemos verte Llévanos, por favor A un lugar Donde la luz No nos pueda dar caza A un lugar Sin sueños Por favor Y ganamos 242 No El doble O sea, más 200 Vale O sea, hemos ganado 400 En total Un rostro esculpido En piedra Esa es la chica Y los hijos Que son estos dos Madre mía Qué mal rollo, ¿no? Bueno, pues No ha sido todo el capítulo Uy No ha sido todo el capítulo Contra este enemigo, ¿no? No No ha sido No ha sido todo el capítulo Mira tú qué bien Mira tú Qué bien La música era muy extraña Ni muy locuela Vale Ahora, a ver ¿Por dónde hay que ir ahora? Hacia abajo Hay que ir hacia abajo Supuestamente Cañón nublado Pero Ah, amigo Vale Ya conozco el sitio ese Vale Ya conozco el sitio ese Vale, vale, vale Cañón nublado Que de momento Pues ya está Vale, vale, vale No vamos a ir para allá Porque es tontería ¿Vale, gente? Así que Esto Lo vamos a quitar Este también Lo vamos a quitar Y fijaos Que cuando lleguemos A esa zona negra Podremos acceder aquí Vale De momento Esto lo que voy a poner Es que no se puede Bien Ahora Vamos a volver A la izquierda ¿Por qué? Porque soy así De inteligente Y ya está Eh, izquierda Sí, por aquí Buenísima Buenísima esa Podríamos intentar Cargarnos A estos bichos Un poquito Más que nada Por el tema No del dinero Obviamente Sino de que Nos curan Y todo el rollo ¿No? O sea Conseguimos energía Para curarnos Y demás Vale Estamos ya A la izquierda Mucho más A la izquierda Amigos Vale Vamos a tener que hacer Otra vez La cosa esta De habilidad Vale Esta más Es mucho más fácil De lo que uno cree Buenísima Hombre A la primera Vale Hay que seguir Yendo a la izquierda Amigos Pero por aquí No es Bien Hombre Bien O sea Es por aquí Y aquí Claro Tío Por aquí No se puede Me cago en todo Porque es un atajo Me cago en todo Es verdad No me acordaba De esa De esa cosa Si es que la vi Me cago en todo La vi Y no se puede Ir por aquí Es un atajo No se puede Vale Pues Ya sabemos Que por aquí No es O sea Eso lo sabemos Ya 100% Ahora Hay que subir E irnos A tomar por culo Otra vez Venga Tío Joder Si le da Para abajo Por favor Ve Y funciona Vale Por ahí No es A ver Espérate Me estoy Ir Si es Por aquí Por ahí Por ahí arriba Se puede Ir Me cago En todo Lo cagable Tío Porque no Porque no puedo Ir por ahí Tío Ahora Me ha costado Vale Pero por aquí Tampoco Muy bien Pablo Muy bien O sea Por aquí No se consigue Nada Joder ¿Por qué No me salta Tío? Vale Nada Vale Y ya por aquí Si que podemos Irnos Hacia Arriba Qué precioso El juego Que luego Me cabré Y demás Pero eso Ya es otra cosa Eso no es porque El juego Sea feo O algo Sino porque Por el mando O porque soy un manco Y todo el rollo Vale Buenísima No Vale A ver Todo a la izquierda A la derecha Hay un santuario También de piedra Algo extraño Aunque creo que Ya fuimos Y todo Pero no estoy seguro Pero bueno ¿Para qué voy a ir? Eh Si es toda A la izquierda O sea Venga Vámonos Atajado ¿O qué? Ja El mierda Este Tú Qué cabrón ¿Eh? Está Hasta el sonido De la Buenísima Toma Ahí sí que te la ven Eh Bueno Pero bueno Pero bueno ¿Eso qué es? Eso es Buenísima Coño Si no me puto salta Creo que de todas formas No voy a poder ¿Eh? ¿Por qué no me ha saltado ahí? Si le he dado con pie Da igual No se puede ¿Vale? Igual Sí Seguramente Obtendremos algo Para caminar Sobre el agua O algo Alguna habilidad Seguro Vamos Tendría Tenemos que pillarla O algo Vamos La pregunta es ¿Dónde la pillaremos? Pues no lo sé Porque si he visitado ya Todo sitio ¿No? A ver Es lo que a mí me da Claro Habrá muchísimas zonas Que me he dejado Sin investigar Por ejemplo Esta Sí Por ejemplo Esta Que no se puede ir Por aquí arriba Y ahí hay una Una planquita Joder Colega Tú Dale a la manquita Por fin O sea Es Es una zona De aquí arriba Que yo no puedo acceder Pero otro Sí que podría Lo que no entiendo Es por qué yo no accedí Aquí Así que lo que voy a hacer Es marcadores Y voy a colocar Aquí Uno Para ir Y voy a intentar ir Ahora en este capitulito Nuestra vida Procede del musgo Y las hojas Mientras crezcan En el sendero Perduraré Perduraremos Muy bien Muy bonito Hola señora mosca Vale Por aquí tampoco Podemos ir Es otra zona Que bueno Está ahí Curiosa Ah Perfecto Y por ahí Tampoco Podemos ir Pues tú me dirás Por dónde cojones Tengo que ir Porque habrá alguna zona Por la que se pueda acceder Tío Ya os lo digo en serio Para el próximo capítulo Espero mirar cosas De verdad Es que El tema de investigar Y demás Pues me mola Y aquí es donde ya fui No Esta es otra zona Esta es otra Zona Vale Y tenemos aquí Muy cerquita Lo que viene siendo ya Un banco El cual Vamos a ir Pero no lo vamos a dejar ahí Aquí está el banquito Mira tú por dónde Y de aquí Nos vamos Para arriba Si se puede Claro Unos menos Muy bien Y muy bien Vale Por la derecha Nada No se nos ha perdido nada Así que por la izquierda Y seguimos subiendo Seguimos subiendo Y seguimos subiendo Hasta llegar Aquí Ahora izquierda Tenemos a uno Por ahí arriba Lago de un Vale Algo más Por aquí Alcantarillado No se que Y si hago así Alcantarillado Es que no hemos Ido del todo Por ahí arriba Igual para el próximo capítulo Tendremos que ir por ahí ¿No? Pero el lago de un De momento Está bien Vale Y vamos a ir por aquí Por la izquierda Para intentar Ir Y encontrar La zona esa Del atajo ¿Qué puede ser por aquí? ¿Qué puede ser por aquí? Debería ser por aquí Esta zona que me suena un montón Vale Por ahí hay cosas Que no hemos ido Por donde no hemos ido Y por aquí Yo creo que Tampoco Hemos ido Vale Ahí tiene Otra cosa Para romper Bueno Primero vamos Para abajo Ay Joder Por arriba Tío Que no me di cuenta Creo que por aquí No he ido yo nunca ¿No? Exacto Y esta es la zona De antes Que os decía Que co Que cabrón Tío Poner ahí una planta Chaval Para fliparlo Por aquí no hay nada ¿No? Vale Perfecto Pues venga Ahora vamos por la izquierda Para arriba La izquierda Y ya está Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Muy bien Es que ya está de lado Colegas ¿Por qué? Este iba todo lanzado Es verdad Muy bien Y me da Tío Es que Yo lo flipo ¿Ven? Pero bueno Arrajito Joder colega ¿Por qué coño No me salta? Es que Muy bien Pablo A ver Ahora bien Tenemos ya La zona esta Superior De arriba Así que Vamos para arriba Para arriba No Para la izquierda Un banco Y demás Perfecto O sea que Genial Lo podemos dejar Por aquí Perfectamente Pero Llevamos 28 minutos Y no es muy Normado Eso Así Que lo que vamos A hacer Es Descansar de nuevo Porque soy así Es especial E irnos E irnos A comprar Un poquito Y algo más Que no me acuerdo Que era Sendero verde Estoy ¿No? Pues perfecto Vamos a boca Boca sucia Y había que hacer algo Y no me acuerdo Quería hacer algo Y no Me Acuerdo Perdo Comprar mapa ¿No? Bueno El padre Esto era lo que Tenía que hacer yo Esto era lo que Tenía que hacer yo A ver Bueno Pues nada No puedo escucharle En fin Y por aquí ¿Qué? Tranquilito Fragmento De máscara Y fragmento Vasija Pues Máscara Vamos a comprar uno Ya tenemos Tres A ver ¿Cuánto costaría El otro? No tenemos otro Pero sí Fragmento Vasija Vamos a Intentar Reiniciar La compra A ver Que va Solamente Podemos comprar Este también Y ya está Pues lo compramos Ya que tenemos Dinero ¿Por qué no? Ah Mira Tres Justo Anda Que bien Mira Tú ¿Por dónde? Logro de bloqueado Animoso Vale Y ahora ¿Qué tenemos? Para almacenar Hay un poquito ¿No? Un extra Genial Tomás Chío Coraza Robusta A ver A ver A ver Este amuleto Te concede Más tiempo Para recuperarte Tras recibir Daño Lo cual Está bien Porque Mira Lo voy a comprar Porque yo Y ya está Buenísima Pablo Buenísima Como que Ahora nos dará Este tío Tú Nos tienes que dar Un fragmento Ahora Amigo O sea Tú nos tienes que dar Un fragmento Vale Y por aquí ¿Qué? Para nada Para nada Mira Marcador de tranvía Bueno Venga Ninguna Ninguna En persona Nada Tampoco La quiero Vale De momento Nos quedamos Con estas A ver aquí ¿Qué tenemos? Si es que tenemos algo nuevo Creo que no No, no Inspeccionar Bla, 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 bla Vale, por la izquierda Estaba lo de los gusanitos Madre mía Chaval Que recuerdos de esto Aún así Sigo pillando Como un campeón Fijaos Tengo 515 Suéltame algo potente Amigo ¿No me sueltan a potente el cabrón? Eres un cabrón Amigo Creía que me iba a soltar algo Algo potentillo Y que va 515 A 865 O sea Lo que viene siendo 350 Tampoco es que sea Tanto Epa ¿Por qué? ¿Por qué se ha consumido parte del No entiendo por qué se ha consumido parte de eso? Pero bueno En fin Esto ya lo hicimos Esto ya lo hicimos Pues habría Había varias Varios sitios Varias localizaciones Para ir Uno es sendero verde Y otro era Otro era cruces olvidados No lo sé Puede Puede que lo sea Pero no recuerdo Vale Y de aquí ¿Hacia dónde tenemos que ir? Que esa es la pregunta Porque hacia abajo Ya sabemos que no Hacia arriba Hacia arriba A la derecha Parece que sí 9 cruces olvidados Y ahí está En el tren ese Tío Muy bien Pues a ver Si nos da tiempo A hacerlo Ahora Vamos a irnos Hacia arriba Entonces Pero hacia arriba Hacia arriba Supongo A la izquierda Supongo que no habrá nada Amigo Pero bueno Pero tío Me acuerdo De los caballeros Estos Que eran un poco Un poco molestillos Que cabrón Que cabrón Vale Como veis Ya no tengo tanta dificultad No sé Antes me costaba Pero ya no tengo tanta dificultad Para cargarme A estos tíos No lo sé Y no he practicado nada O sea que Es curioso Vale Por aquí Arribita De esta zona Me suena mucho Haberme perdido Por aquí Un montón No tío Vale Sí Aquí es donde estaba El pringao Cuando conocimos Al colegui este Al Todopoderoso Vale Pues seguimos A la derecha Buenísima Buenísima Vale Y aquí igual Ya hay algo importante O no todavía Es que como veis Esto parece Como que ya está No sé Como que ya está Mirado esto Además aquí caíamos Por aquí Y todo Me acuerdo de eso Pero yo lo que quiero Es ir por arriba Este era El atajito O sea Pues no sé Aquí es que no se puede hacer Nada Ya tenemos que asimilar Otra vez Amigo Ahí es que como que Si estuviera tapado No Me da la sensación Como que si no se pudiera ir O sea Por aquí No se puede ir Se tiene que ir Por ahí arriba Por boca sucia Por paso del rey A lo mejor Por ahí se puede ir Nuestro objetivo De todas formas Es cruces olvidados Así que si Re Si Si retomo otra vez Todo lo que hemos hecho Es que Que gracioso Lo Vale Vale Estos están muertos ya O sea No reaparecen Eso molaba Y ya está Por aquí Por la izquierda Ya sé que Ha sido No Joder Otra vez El tonto Las tres Tío Que susto Me he pegado Descansamos Y ahora Nos vamos A cruces Olvidados Que es mucho más rápido Que ir andando Y tal Vamos 40 minutitos Venga va El juego me ha ido A 500 FPS O sea Una burrada En ese momento Vale Que uno se ha olvidado Para ir Por fin Por la derecha Y pillar Lo del Trambia Tío Que pesado eres Vamos a curarnos Un poquito Derecha Por aquí Supongo Muy bien Lo veis Es que ya 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 me los cargo A tope Tío El tren Por ahí Por ahí Nada Estos Eran Muy graciosos Si no recuerdo Yo mal Por eso Mismo Me voy Me voy Me voy Que no tengo ganas De liarla Y aquí Y aquí ya Podemos Aquí ya Podemos Insertar El pase Vale Esto es Nuevo Algo Nuevo Aquí tenemos Un regalito Ah no Un sillón Vale Y que Amigo Y esto es para manejar Quizás El Pulsar El botón Brillante Si Como no Y fijaos Como se va moviendo Y ahora se enganchará A la otra parte Supongo O que Porque como no sea así Como no sea algo No sé Es que no No lo encuentro sentido Ahora mismo Y llegamos A esta zona La cual Conocemos Aunque aquí hay algo Aquí hay algo interesante Creo Aquí he ido yo No Aquí no he estado yo Tierras de reposo No Esto es nuevo Si señor Esto es nuevo Ahí arriba hay algo Verás Otro que quiere duchar Detentes Detentes Aquellos que intentan Dejar este reino Están malditos Es mejor Descansar aquí Hasta que el mismo Tiempo Duerma Esperanza Y libertad Pensé que la fuerza Por sí misma Me concedería Grandes cosas En mis sueños Acabaría con la plaga Con mi aguijón Pero entonces Volví mis armas Contra el rey Cuando desperté En este lugar sagrado El entendimiento Vino a mí Aquellos que albergan Esperanza Ya están condenados ¿Albergas esperanza Errante? ¿Huirás? ¿O alzarás Tu arma Y nos condenarás A ambos? ¿Pero qué dices? ¿Retar al guerrero onírico? Pues en este caso No ¿Por qué? ¿Y por qué no? Venga Claro que sí Amigo Te reto Pues claro ¿Por qué no Iba a retar? Esto va a ser Súper gracioso No lo siente Súper gracioso No lo siente Vale No es tan complicado No hombre No Venga hombre No Venga chaval Venga chaval Como sube Hombre esto irá Cada vez más rápido Supongo Estás tú pesadito Amigo No Venga chaval Venga chaval Venga chaval Venga chaval No parece muy complicado Ah, vale Ahora ya es más gracioso Buenísima Pablo Eres tonto Muy buena Vamos a curarnos un poquito Joder, tío Buenísima Vale, tranquilidad Nos curamos de nuevo Y no pasa nada, amigo Uy, uy, uy Uy, uy, uy Uy, uy, uy Uy, ahí he tenido toda la look in No Ahí se me ha ido la olla Joder, es que se me resbala el puto control de mierda Que ha sido eso Vamos a curarnos de nuevo Porque si tenemos, tenemos, ¿no? Pues ya está Ya está Creía que iba a poner más espadas O que la isla dispara de dos en dos La verdad, pero bueno Eres un mierda, amigo Ah, ya veo Aquellos que alzan contra el rey Están condenados En el mismo momento en el que levantan sus armas No me llames traidor Solo soy un loco Sé que no irás No huirás A donde quiera que vayas Te encontraré Ah, no, eso era Eso era Marco Eh, te estaré vigilando No te vayas, mamá Nunca me gustó la serie esa, tío Era horrible Pero bueno A ver, ¿qué te cuentas ahora? Malditos todos aquellos que se vuelvan en contra del rey Vale, vale Pues lo que tú digas Muy bien, pues tenemos más Más puntos rojos de esos increíbles Que servirán para algo Destruy Uy, uy, uy A estos Aquí ya estuvimos Un día Para proteger el receptáculo Los soñadores duermen Monomon Monomon La maestra La maestra En sus archivos rodeada de niebla Vale, duermen Duermen de verdad Porque la maestra O Erra La bestia En su guarida entre profunda oscuridad Más allá del reino Vale, creo que es Erra La que encontramos, ¿no? Puede ser O Sí O es Erra O es Monomon Una de las dos Porque el Uriel no es Muy bien Muy bien Vale, a ver Que no me deje nada por aquí Perfecto Podemos continuar por aquí Y aquí llegamos A algo Esto se puede romper Vamos Que si se puede romper Ay, mierda Creía que se podía disparar Abajo o algo Pero no Ah, y si es con esto No Pero tío Tendrá que haber algo Para abrir esta mierda, tío Que además Esta mierda Curiosamente Es del mismo tipo Que otras zonas O sea Hay algo que nos hemos dejado Y eso lo veré en la guía En el próximo capítulo Siempre digo eso Pero de verdad Pero de verdad Lo vamos a dejar aquí, gente Creo que está bien Creo que es una Vale, lo que tú digas Creo que es una buena zona Para dejarlo, ¿no? Creo yo Así que nada Lo dicho Espero que os haya gustado Como siempre Creo que de todas formas Aquí No hay nada que hacer Realmente Creo yo No sé No sé el qué Bueno Ahí hay una parte Que se puede bajar Como veis Eso lo veremos En el próximo capítulo A ver si me acuerdo Y miro las cosas ¿Vale? En una guía o algo En fin Lo dicho Espero que os haya gustado Como siempre Muchísimas gracias Por verlo Muchísimas gracias Por el apoyo Un saludo Y hasta más Adiós Un saludo